Y la zona oriente sigue dando mucho de que hablar. Ahora, como ya lo habíamos anunciado, estarían las cámaras de Mixman Films en escape, cubriendo la inauguración de lo que ahora serán los Jueves Electrónicos aquí. Para este reventón y dando el banderazo inicial a los Jueves Electrónicos, se tuvo la participación de varios talentos que están muy bien rankeados en la zona oriente, así que aquí iniciamos con la participación de los dos primeros DJs, Edu y Ari García. Edu, estrenándose como residente de este lugar, aprovechó esta noche para mostrarle al público porque es uno de los DJs que ha gustado mucho acá en el oriente. DJ Edu, que ahora ya es uno de los residentes de los días jueves, ¿no? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contentos, estrenando residencia y esperamos a toda la gente los Jueves. Hoy inician los Jueves Electrónicos aquí en escape. Tú ya tienes una residencia y también me parece que vas a organizar ahora los PBT acá de este lado. Sí, el viernes 13 los esperamos aquí, nueva residencia y nueva locación para PBT. ¿Por qué tendría que venir la gente a escuchar tu propuesta? Es un excelente lugar, vienen muy buenos DJs y pues digo, hablan por 10 dólares, excelente ambiente. Sí, digo, todo es pensando en el público, en los clientes, precios súper accesibles y la mejor música. Ari García también mostró la capacidad para hacer vibrar a la gente y ratificó la experiencia detrás de las tebramesas. Ari García, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí empezando los Jueves para que toda la gente venga a disfrutar lo que es la buena música. Inicia escape una nueva temporada con jueves electrónicos y viernes y sábado de Reventón, fiesta total, ¿no? Sí, ya lo saben, jueves, viernes y sábado lo esperamos aquí en escape, el mejor lugar. Sí, como pueden ver, es uno de los lugares populares y de las mejores instalaciones que puede haber aquí en China. Posteriormente, Steven Kass y Gozo. El buen Cristian hoy presente aquí, bueno pues también disfrutando de este nuevo espacio de escape en sus juegos electrónicos, ¿cómo ves? La verdad está bien el lugar, me gusta, escuchen, me la estoy pasando mucho la verdad, gracias por la invitación a este evento. El lugar está bien, los precios muy accesibles, les recomiendo escape, porque en escape solamente se vive el after. Los niveles subían un poco más con estos señores que llegaron a presentar su propuesta dejándonos con un muy buen sabor de boca. El famosísimo Steven Kass, aquí presente hoy en escape, inaugurando los jueves electrónicos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, por acá disfrutando de esta inauguración y muy buen sitio para la gente venir a rumbear. Últimamente ha sido muy solicitado en diferentes partes de la ciudad, pero la zona oriente ha sido como que, pues, muy importante para ti, ¿no? Sí, gracias a Dios ha gustado el trabajo que estamos haciendo junto con mi colega Gozo, y bueno, estamos en varios eventos, gracias a Dios, participando últimamente. Está muy buena la escena, hay muy buenas propuestas musicales y bueno, eso hace que crezca la escena electrónica acá en México. Un saludo muy especial a toda la banda, ya saben, cordialmente invitados a escape, muy buen lugar para venir de fiesta y muy buena música. Tanto Gozo como Steven traen un sonido muy fresco, que es lo que seguramente está entrando al mercado y la gente lo aceptó de maravilla. Muy padre el lugar, el ambiente, me gustó mucho, está muy a gusto, y pues bueno, creo que están arrancando, les deseo muchísimo éxito, creo que el lugar tiene mucho que ofrecer, y pues los invito a que vengan acá a conocer. Y eso está padre, que se vayan abriendo más oportunidades, más lugares, y que bueno, pues está muy a gusto el lugar, y que estén invitando a DJs y que la gente pues esté a gusto y responda, que creo que es lo importante, que todo se hace por el público. Muy contento de estar por acá en Nesa, y pues bueno, una muy buena fiesta con muy buenos clubes, ¿no? Es una nueva oportunidad de trabajo para todos, y gracias a Escape que abre las puertas a un nuevo concepto, los jueves electrónicos, y pues felicidades, ¿no? Que sigan mucho, mucho tiempo. Sí, pues bueno, ya saben que aquí los esperamos en Escape, una muy buena fiesta, felicidades a los dueños, y a la gente que nos invita, y a todos los amigos de acá de Nesa, saludos. Al final de esta noche electrónica, llegaría otro de los DJs que ahora forma parte del equipo Escape. Ronald Toscano, quien cerraría la noche con muy buenos videos. Muy padre el ambiente, les recomiendo el lugar. Amigos, la verdad no se la van a perder, es un lugar muy padre, muy bien con los DJs, los invito. Seguimos aquí en la fiesta, jueves electrónicos, ahora en Escape, y bueno, aquí a mi lado Ronald Toscano, que es uno de los DJs residentes los días sábados, ¿no? Cuéntanos. Así es, pues, apenas llevamos una semana aquí los días sábados, y pues, los días sábados igual, el mismo concepto de tocar todos los géneros, caos, fiesta, de todo, aquí los esperamos todos los sábados a partir de las nueve. Yo creo que era algo bueno para la zona oriente, ¿no? Yo creo que ya se había perdido lo que es el género electrónico en la zona oriente, y está muy bien, los días jueves es algo muy bien para la electrónica. Así es, pues, aquí los esperamos todos los jueves y sábados, los jueves ya lo escucharon con los jueves electrónicos, y sábado de todos se les toca. Así que agreguen a Facebook de Escape en Zahualcoya, ahí los esperamos, reciban cortesía. Ronald estuvo pinchando muy buena música, y así era como llegaba el final de la fiesta. Y bueno, pues, aquí tenemos a los creadores de este nuevo proyecto, Escape, jueves electrónicos, viernes y sábados de Reventón Total, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí ofreciéndoles las mejores instalaciones, el mejor ambiente, ¿qué te puedo decir? 16 años de trayectoria, Escape, ahora nos orgullece de decir que nos renovamos para toda la juventud, y lo más importante, el único lugar en esa que les garantiza su seguridad dentro y fuera de las instalaciones. Queremos evolucionar, la juventud de ahora quiere un ambiente sano, un ambiente de diversión, y Raúl y yo lo hemos creado para ustedes, hubo buena respuesta de la gente, ¿qué más podemos decir? Vengan a Escape, el mejor lugar, nos esperamos jueves de electrónica, el mejor lugar. Escape está apostando a los jueves electrónicos, dando lo mejor de sí, trayendo a estupendos DJs, ofreciendo un servicio de calidad y con unos precios súper accesibles. Sin duda, este es el inicio de lo que serán las mejores noches electrónicas. Tenemos la promoción, todos los jueves va a estar botella de etiqueta roja, 500 pesos, 4 cervezas por 50 pesos, 4 cervezas por 50 pesos antes de las 12. Y cervezas de las grandes, no ampolletitas, eso es muy bueno. Los esperamos, vengan, el mejor lugar, el mejor ambiente, un lugar seguro, vengan a Escape. Escape promete traer a lo mejor de la escena y dar diversidad a la vida nocturna aquí en la zona oriente. Además de los jueves electrónicos, Escape ofrece sus servicios los viernes y sábados con música versátil. Así que los invitamos a que conozcan la nueva etapa de Escape. Mixman Films te lo recomienda al máximo. Avenida López Mateo, 623, Colonia Benito Juárez, su lugar, su casa, el mejor servicio. Nosotros nos seguiremos viendo por acá y daremos a conocer cómo crecen las noches electrónicas aquí en Escape Bar. Hasta la próxima.